Saludos cardíacos a la familia Medina Ojos lindos de mi vida, contigo en mi selva Ojos lindos de mi vida, contigo en mi selva O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida Ojos lindos de mi vida, contigo en mi selva Ojos lindos de mi vida, contigo en mi selva O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida Vamos a esto, las cuerdas mágicas Vamos Ignacio A tus brazos he caído por un pequeño despido A tus brazos he caído por un pequeño despido A tus brazos he caído por un pequeño despido A tus brazos he caído por un pequeño despido Para vivir a tus brazos he caído por un pequeño despido Para vivir a tu lado con una carga de pesares Para vivir a tu lado con una carga de pesares A tus brazos he caído por un pequeño despido En la carga de pesares A tus brazos he caído por un pequeño despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!